Por lo tanto, el punto 1 del orden del día, proposición de ley de modificación de la ley 5 barra 2001 de 5 de diciembre de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud formulada por don Rafael González Tobar del Grupo Parlamentario Socialista. Esta proposición de ley finaliza su tramitación hoy con el último debate en pleno y, al no haberse reservado enmiendas ni tampoco haber recibido votos particulares para su defensa en pleno, lo vamos a hacer según recoge el artículo 130 del reglamento de la Cámara. Esto es, va a haber un turno general de intervenciones para cada grupo que, según han acordado los portavoces, va a ser de diez minutos para cada grupo. Por lo tanto, en el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ibar Ferrer. Señoras presidentas, señorías, antes de comenzar mi intervención, vaya por delante la absoluta condena del Partido Socialista de la región de Murcia, de los atentados recientes en París y la absoluta apuesta del Partido Socialista de esta región por la unidad de todos los demócratas en combatir este terrorismo. Debatimos hoy en esta Asamblea Regional la proposición de ley del Partido Socialista, cuya finalidad, una vez más, es revertir una decisión tomada ya por los inicios del año 2015. El Partido Popular decidió traer a esta Cámara aquella regulación normativa para permitir que el Servicio Murciano de Salud pudiese contratar a personas ajenas a la función pública regional, algo que había estado haciendo hasta esa fecha sin ningún respaldo legal. Se aprobó esa norma, se cambiaron las reglas y hoy lo blanco se vuelve negro, lo negro se vuelve blanco, donde dije Diego digo 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 y donde digo digo dije Diego. El Grupo Parlamentario Socialista se congratula por ello. Parafraseando al escritor Daniel Penac qué pedagogos éramos cuando no estábamos preocupados por la pedagogía. Y me van a permitir que hoy les hable de pedagogía. Las modificaciones que se aprueban hoy en este Parlamento responden a la pedagogía del tiempo. Esa pedagogía que consigue que con el devenir del tiempo, con el paso de los meses, se vayan incorporando cosas a nuestros conocimientos o que vayamos descubriéndolas en nosotros mismos. Permítame decirles que el Partido Popular, después de nueve meses desde aquella modificación de la ley, ha sacado dentro de sí mismo ese aprendizaje que llevaba tanto tiempo oculto. Han aceptado esto después de 20 años utilizando mecanismos de cobertura de puestos saltándose las normas. Esa pedagogía del tiempo les ha hecho olvidarse de que era obligado cumplimiento la publicidad y la concurrencia de las plazas. De obligado cumplimiento. Y saben ustedes, señorías, que no se ha convocado prácticamente ninguna plaza desde hace más de 14 años. Esta ley, la de ahora, va a solucionar, entre otras cosas, parece ser eso, con la permanencia en servicios especiales de los concursantes a esas plazas. Un voto de confianza se lo vamos a dar para que ello se produzca. Entendemos que a partir de ahora no habrá ninguna duda para que esas plazas salgan al concurso para libre designación. Esa pedagogía del tiempo, señorías, les ha hecho olvidar que era de obligado cumplimiento que solo pudieran ser puestos directivos los funcionarios públicos o estatutarios fijos. Y hasta hace poco, poco tiempo, incluso han ocupado esos puestos personas de carácter interino, funcionarios interinos saltándose las normas, incluidos exaltos cargos de esta Administración regional. Una pedagogía del tiempo, señorías, que le ha hecho darse cuenta de que la modificación que se hizo en febrero era perpetuar un modelo basado en la confianza y la absoluta discrecionalidad, y no en los tres principios de la función pública –igualdad, mérito y capacidad. Han tenido ustedes gerentes de áreas sin ninguna relación con la sanidad, sin ninguna. Pero es que, además, ni siquiera adquirieron la experiencia que no tenían en su paso por el puesto, y ustedes lo saben que hay algunos de ellos. Lo hicieron con el SMS, lo han hecho con el Info y lo siguen haciendo, por ejemplo, con Cismusa en estos días recientes, con esa máxima suya de que quien haya sido alcalde o concejal vale para todo, o con esa máxima suya de que por encima de la igualdad, méritos y capacidad prevalece la discrecionalidad absoluta. Esa máxima suya de que más vale aprendiz de mucho que maestro de nada. No hay semana que pase sin que descubramos un nuevo recolocado en la Administración pública, en los organismos autónomos o en las empresas con participación pública. No queremos ni pensar el esfuerzo que van a tener que hacer el 20 de diciembre para satisfacer tanta demanda que se va a producir. Pero miremos al futuro. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? En primer lugar, se impide por ley, y no por voluntad política, sino por ley, que personas ajenas a la función pública puedan acceder a puestos directivos. Se impide por ley, no por voluntad política. Se da solución a la situación administrativa de los adjudicatarios de las plazas, para que no tengan retraído ningún derecho y se puedan convocar los concursos de libre designación que desde hace 14 años no se han convocado. Algo que ya pidió el Partido Socialista en la modificación de febrero y que en esta ocasión ha incorporado el Partido Popular mediante sus enmiendas. Servirá, como digo, para que en cuanto entre en vigor en la ley, esperamos que a la máxima brevedad se convoquen todos los concursos pendientes de libre designación. Además, se añade un plazo de diez días para presentar la documentación requerida para estos puestos. Estamos de acuerdo, señorías, pero les rogaríamos que a la misma prisa se le hagan llegar a sus compañeros de Gobierno cuando se les requiere documentación, por ejemplo, sobre ese edificio tan barato que es la desaladora de escombreras. Entendemos que las prisas las queremos para todos. Que sean ágiles, que para eso tienen 37 asesores eventuales en exclusiva para dedicarse a esto. Impedir el acceso a los ajenos, protección a los concursantes y plazos ágiles en los concursos. A partir de esta modificación, el PSOE seguirá trabajando en más propuestas. Seguirán más iniciativas legislativas en relación con los puestos de libre designación no directivos. Según su relación de puestos de trabajo, el Servicio Murciano de Salud cuenta con casi mil puestos de libre designación. Al Partido Socialista le parece una auténtica barbaridad. Casi mil puestos, fíjense ustedes, desde el nivel 29 hasta el nivel 15, casi mil puestos de libre designación. Son necesarias reformas, y espero que todos estemos de acuerdo, para reducir ese nivel de discrecionalidad absoluta en la Administración y se reduzca considerablemente. Presentaremos propuestas en ese sentido. Queden los que queden en esos puestos de libre designación, tanto en el Servicio Murciano de Salud como en la Administración regional. Entendemos también que todos tienen que tener en las mismas condiciones. Si los puestos directivos tienen derecho a reserva de plaza, trabajaremos para los que no son puestos directivos también tengan derecho a reserva de plazo. Exactamente los mismos derechos. Esperamos que consigamos el mayor consenso posible, como espero que en el día de hoy se consiga en la última tramitación de esta ley. En nombre del Grupo Socialista les he relatado esa pedagogía del tiempo, ese futuro inmediato con la publicación de esta ley y esas propuestas que seguiremos realizando. Debate, realidad y siempre con propuestas por delante. Como decía Paul Almos, brillante matemático, la mejor forma de aprender es hacer. La peor forma de enseñar es hablar. Hoy hacemos, hoy legislamos y demostramos una vez más que estamos empeñados en reformar las leyes que haga falta en esta región. Lo hacemos con hechos, como con esta proposición de ley que hoy seguro que entre todos sacamos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ibarra. Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora García Navarro. Buenos días. Gracias, señora presidenta. Me sumo a las palabras con las que he iniciado su intervención esta mañana el señor Ibarra. Nos sentimos junto a las víctimas y a las familias, las acompañamos en su dolor y condenamos rotundamente los atentados ocurridos en París. Es el momento de estar junto a ellos, junto a ellas y unidos todos los territorios para vencer esta lacra. Y dicho esto, también me uno a las personas que han sufrido un accidente y, en consecuencia, hemos sufrido también las retenciones en la autovía, viniendo hacia acá. Y hemos de reducir los tiempos. Así que, como la introducción a esta ley, a esta reforma, que entendemos que va a salir por unanimidad, pues directamente paso a decir lo que el Grupo Parlamentario Podemos opina con respecto a estos puestos directivos. Entendemos que lo que había que solucionar no se solucionó ni en febrero y ahora puede ser que estemos en vías de solución. No se solucionó cuando se aprobó esta norma que modificaba la ley del personal estatutario. No se solucionó porque el Estatuto Básico del Empleado Público remite a las comunidades autónomas a regular el régimen jurídico específico del personal directivo, así como los criterios para determinar su condición. Y otra de las necesidades que hay que tener en cuenta y que solucionar es la de hacer una Administración más profesional, donde los directivos sean un cuerpo que tengan una naturaleza, unos conocimientos y una formación. Y es que, actualmente, en nuestra Administración no existe, no hay una carrera profesional, ni siquiera un sistema de consenso curricular o acreditación profesional para estos puestos directivos. En general, parece que hay un aparente consenso para que los gestores sanitarios sean cargos técnicos con una sólida base de formación y que sean elegidos por su profesionalidad. Pero la realidad es que todos estos cargos directivos de los centros sanitarios públicos de nuestro país y, en concreto, de nuestra región son designados a dedo. Y esta es la característica que más pesa en su elección, la de su afinidad política, como bien nos recordaba el señor diputado Ibares. Que entendemos que estos gestores han de contar con la confianza de la persona que les designa, sí, pero no ha de ser esa la característica que tenga mayor peso en su elección. Y no solamente ocurre esto en estos cargos, sino también en los escalones intermedios, en los supervisores y supervisoras de enfermería, jefes de servicio, jefes de sección. Y se realizó una encuesta por la Sociedad Española de Directivos de la Salud en el 2013 y sus miembros decían que el 71% de estos miembros de esta sociedad opinaban que el factor decisivo para su selección había sido la afiliación política, por encima de la experiencia, que decían que había sido, en su caso, del 46%. Esta misma encuesta se realizó a un grupo de expertos y opinó también en un 73% que había sido por afinidad política, no por la experiencia gerencial, que en este caso era de un 52%. Así que es necesario profesionalizar la gestión, pero no es fácil. No es fácil porque, como he dicho anteriormente, no hay una carrera profesional ni un sistema curricular consensuado y una acreditación profesional. Otra de las cuestiones prioritarias fundamentales es que en los centros sanitarios, tanto de atención primaria como de atención especializada, deberían existir planes de gestión para que los centros cumplan con los objetivos propuestos. Unos planes que se realicen con criterios de exigencia técnica para cumplir los objetivos de salud encomendados y elaborados de forma transparente y participativa. Unos planes que deben de trazarse con horizontes de varios años, pero con plazos y objetivos anuales. Así como que también se debería establecer un plan de monitorización de cumplimiento de los objetivos marcados y evaluarse en unos plazos de tiempo determinados. De esta manera, el equipo directivo debería de rendir cuentas de su cumplimiento y atenerse a sus resultados. Y sería el Consejo de Salud que corresponde a ese centro el que debería de dictaminar las oportunas tareas a realizar. ¿Esto qué conlleva? Pues conlleva, aparejado, a tener una capacidad de gestión y de toma de decisiones de las que hoy carecen los equipos directivos, porque están sometidos a un inflexible, autoritario y arbitrario modelo de gestión unipersonal, el del gerente. Y a un sistema burocrático administrativo que constriñe y eterniza la gestión. Señorías, pero esto que acabo de relatar no solamente ocurre a este nivel, sino también en un segundo escalón de la gestión. Los problemas son similares. ¿Qué nivel tienen los subdirectores y escalas similares? ¿Qué nivel de formación se les exige? ¿Qué sistema de rendir cuentas tienen? Y en el nivel de los servicios clínicos, de los que también se habla de la autonomía de la gestión, también ocurre lo mismo. ¿Qué formación tienen para ello los jefes de servicio? Y es que en España y en nuestra región tenemos un grave problema en este sentido. No hay un perfil en la carrera profesional donde a la gente se le exija ni se le ofrece formación en este terreno. Y nos preguntamos, ¿vamos a confiar la gestión de un presupuesto a quien no cumple los mínimos de formación gestora para saberlo manejar? Pues para el nombramiento de jefes de servicio similares, que hay dos formas de hacerlo, el tradicional concurso de oposición o el nombramiento a dedo, que últimamente se utiliza mucho, pues en ninguno de estos dos casos se exigen estas capacidades gestoras. Tampoco hay un sistema de evaluación de resultados de la gestión realizada por los jefes. Las evaluaciones cuadrienales se han convertido en un simple trámite burocrático. Los proyectos de gestión que se presentan son muchas veces deplorables y son un copia y pega de otros profesionales. No hay un sistema de exigencia y responsabilidad en ningún escalón de las jefaturas y más bien las responsabilidades se diluyen cuanto más se asciende en el escalafón profesional de nuestro sistema sanitario. Por lo tanto, no solo hay que cambiar la normativa, hay que cambiar también la cultura de gestión de nuestro sistema sanitario. Entendemos que con los debidos cambios en nuestro sistema sanitario y en la propia Administración pública, con la profesionalización de la Administración y con una adecuada formación de los profesionales, pueden desempeñar estos puestos de trabajo sobradamente. Así que estamos seguros que en el ámbito del Servicio Murciano de Salud y en el ámbito de las Administraciones públicas, tanto del Estado como de la Comunidad Autónoma, hay funcionarios de carrera o personal estatutario suficientemente cualificados para el desempeño de estos puestos de trabajo. Eliminemos las dudas sobre ellos y hagamos que su gestión sea reconocida por sus compañeros y por los pacientes como ejemplar y transparente. Muchas gracias, señora García Navarro. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Buenos días, señora presidenta. Señorías, por supuesto, hoy, que es el primer pleno después de los atentados de París, condenamos sin paliativos la barbaridad terrorista allá donde ocurra. Bien, en el tema que nos trata hoy, en la pasada legislatura entró en vigor la Ley 2.2015 sobre regulación de la selección del personal directivo de las instituciones sanitarias del Servicio Murciano de Salud, una ley que, al contrario de lo que se pudiera pretender, no dio respuesta a la profesionalización del personal directivo del sistema murciano de salud y permitía perpetuar un modelo de dirección del siglo pasado, un modelo de dirección pública basado fundamentalmente en la discrecionalidad. Se trataba de implantar un modelo que, en diversos colectivos, era considerado de ilegal o alegal y darle un marchamo de cobertura legal. Esta ley introdujo modificaciones, entre otras, a la Ley 5.2001, del 5 de diciembre, del personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, incorporando una disposición adicional duodécima sobre provisión de puestos de carácter directivo. Era necesario reformar esta disposición duodécima del personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, con el propósito de eliminar precisamente cualquier resquicio de discrecionalidad externa al personal de dicho servicio. Por lo tanto, el articulado ha quedado de la siguiente manera, un artículo único, en el cual nosotros hemos hecho, mi grupo parlamentario de Ciudadanos ha hecho una serie de modificaciones o de enmiendas que voy a comentar brevemente. El título, disposición adicional duodécima, provisión, lo hemos cambiado, ahora se llama provisión de puestos de dirección. Es un cambio, digamos, normativo, pero fue una sugerencia que nos hicieron los letrados de la Cámara, de que era más correcto, en cuestiones normativas, poner puestos de dirección. Lógicamente, pues, con la coherencia de este cambio, en el punto uno, igualmente, donde ponía cargos directivos o puestos directivos a puestos de dirección, y en el punto dos, igual. Ahora comienza diciendo los puestos de dirección, deberán ser convocados, etcétera, etcétera. Son esos cambios, un matiz, pero que normativamente parece ser que son más correctos. En el punto tres, dice, dicha convocatoria, que se regirá por lo establecido en los artículos 45 y 47 de esta ley y demás normas de aplicación, será publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y concederá el plazo de diez días para que los interesados, etcétera, accedan a presente documentación. Bien, este cambio de diez días no es algo que hayamos propuesto nosotros, ciudadanos, pero quería hacer hincapié en el que hicimos una salvedad. No estamos en contra de que se ponga diez días para la presentación de documentos, etcétera, pero sí es cierto que el resto de categorías, a la hora de presentar, cuando se hacen las convocatorias, tienen quince días. Entonces, o bien, de acuerdo, que era por agilizar, nos parece bien, pero o bien, cuando abordemos el cambio en el resto de categorías, los cambios de las enmiendas que queramos hacer, igualamos, le damos diez días a todos, que supongo que sea lo que haremos, o me parece que no sería correcto dejar esa diferenciación entre lo que son los altos cargos y el resto de puestos directivos. Parece que queremos más agilidad en una zona y el resto nos da igual que no sea tan ágil. Por lo tanto, creemos que ahí habrá que cambiarlo e igualar a todas las categorías. En el punto cuatro, que dice que podrán acceder a los puestos de dirección aquellos que pertenezcan al grupo o su grupo exigido en la correspondiente plantilla. Este encabezamiento es también una enmienda nuestra y lo que pretendemos es que el acceso a un puesto tiene que ser en función del grupo al que se pertenecía. Es decir, si alguien ha entrado en el sistema de murciano de salud por oposición al puesto de celador, lógicamente puede tener la carrera de enfermero y puede incluso tener la carrera de médico, pero no podía saltar directamente a presentarse a un cargo de directivo de enfermería o de directivo de médicos saltándose el grupo sin pertenecer primeramente a él. Podrá hacerlo si por promoción interna, por ejemplo, pues ya pertenece a ese grupo o por cualquier tipo de promoción pertenece al grupo. Entonces, sí podrá participar. Pero saltarse directamente, aunque tenga requisitos académicos, creemos que no era justo y, por lo tanto, ahora mismo eso no será posible. Y, al final, este mismo párrafo sigue diciendo que, además de este requisito, atendiendo a la naturaleza del puesto a cubrir, se puede exigir a aquellos otros de carácter académico o profesional que se considere conveniente para asegurar que el candidato seleccionado pueda desempeñar adecuadamente el puesto de trabajo. Y hemos añadido una coletilla en función de sus méritos y capacidad. Bueno, esto es simplemente remarcar los principios constitucionales del artículo 103.3 de la Constitución española. En el punto 5 dice, de conformidad con la ley 55.003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud y con el Real Decreto Legislativo 5.2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el personal estatutario y funcionario que se ha nombrado, etcétera, etcétera, también por enmienda nuestra se quita la palabra y funcionario, porque esta ley es una ley de carácter sectorial, por lo tanto, regula al personal estatutario, pero no puede regular al personal funcionario. Esto significa que un funcionario que pueda venir a este tipo de convocatorias, nosotros no podemos darle la situación de servicio especial. En todo caso, se lo tendrá que dar la Administración de la que proviene. Por lo tanto, queríamos que era algo que teníamos que dejar ahí, puesto en el nuevo articulado. Bueno, en fin, creemos desde Ciudadanos que existen algunas cosas más que deberíamos de modificar y estamos, de hecho, trabajando en ello, lo ordenamos más adelante, pero hoy estamos aprobando unos cambios que mejoran, sin duda, la situación anterior y que recogen el sentir de la mayoría de los profesionales de la sanidad en nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Molina Gallardo. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Iniesta Alcázar. Muchas gracias, señora presidenta. Al ser la primera vez que algún representante del Grupo Popular se dirige a ustedes… ¿Sí? Bueno, pues manifestar nuestra más enérgica condena a los atentados de París, mostrar nuestra solidaridad con el pueblo francés y mostrar también nuestra admiración al comportamiento de un pueblo que ha demostrado lo que es un país que funciona muy bien, con una solidaridad que realmente ha emocionado cualquiera que la ha visto. Ojalá pudiéramos tener algo parecido en este país cuando suceden cosas desgraciadamente parecidas. Ojalá, es un deseo. Bueno, uno de los puntos del acuerdo de investidura entre el Partido Popular y Ciudadanos era que aquellas personas que no fueran propietarias o que no fueran funcionarios o estatutarios del Servicio Murciano de Salud no podrían optar a cargos públicos. Señor Ibar, en la democracia hay diálogo, a veces hay consenso y a veces hay acuerdos en la pedagogía del tiempo que usted ha dicho. Fruto de ese acuerdo que dos partidos políticos optaron y decidieron, se decidió que personas que no formaban parte, que habían estado formando parte en el Servicio Murciano de Salud y en todos los servicios de salud cuando se han ido modificando diferentes La prueba de lo que digo es que en estos cuatro meses no ha habido ningún nombramiento de ese tipo. Es más, aquellos cargos directivos que en el momento de la firma del acuerdo de investidura estaban ostentando puestos directivos en el Servicio Murciano de Salud y no eran propietarios de plazas dentro del sistema han sido cesados en sus puestos. Yo creo que mayor prueba de la seriedad, en este caso, del cumplimiento del Gobierno regional en el acuerdo, creo sinceramente que no podía haber. Cuando los grupos parlamentarios estábamos ideando la manera de plasmar legislativamente este acuerdo, el Grupo Parlamentario Socialista se nos adelantó y presentó la iniciativa. No critico de forma muy respetuosa que presentaron ustedes en el registro. Hombre, la próxima vez que firmemos algo con Ciudadanos, yo le voy a sugerir al señor Sánchez que lo hagamos a las nueve menos cinco en la puerta del registro. Porque claro, en esta iniciativa, en la del director de RTVE o en la del aforamiento a los diputados, fruto del acuerdo de investidura, luego son iniciativas presentadas por el Partido Socialista. Legítimamente, legítimamente. Legítimamente, la han presentado legítimamente. Perdónenme, perdónenme, perdónenme si he puesto en duda sus derechos como grupo parlamentario. Qué casualidad que presenten. Se hemos reducido el tiempo, si yo voy a emplear menos. Calma. Esto es así, y esto es así. Y hemos perdido, yo no critico el oportunismo político, lo digo porque es verdad. Lo que me molesta, en este caso, entiéndanme, es que hemos perdido una oportunidad de oro. Y la prueba de que hemos perdido una oportunidad, que seguro que lo arreglaremos más adelante, es que ustedes, al referirse solo a la disposición adicional duodécima al personal directivo, han limitado la capacidad de enmendar de los grupos parlamentarios. No, por cierto, señor Ibar, si tanto le preocupaba los otros cargos del Servicio Mundial de Salud, haberlo puesto en la disposición, porque claro, a mí sí me preocupan y lo he manifestado desde el minuto uno en todos los sitios. Es más, para mí, para mí, son más importantes las jefaturas de servicio, las jefaturas de sección, las supervisiones de área, las supervisiones de unidad y las coordinaciones que los puestos directivos, porque yo los llamo estructurales. Y están regulados perfectamente por concursos de libre designación y concursos de mérito, como refleja el artículo 45, 46 y 47. Pero este grupo parlamentario y el resto de grupos parlamentarios no hemos podido enmendar, porque ustedes solamente se han referido a los directivos. Que quede claro, por tanto, que quede claro el oportunismo, sin crítica, solamente decirlo, señor Ibar, permítame el oportunismo político que ha sido. Y pienso, pienso que hemos perdido una oportunidad, porque efectivamente, como dice el señor Molina, una de nuestras enmiendas era reducir los plazos. ¿Por qué queremos reducir los plazos? Porque a veces… ¿Por qué nos han convocado a concursos? Por dos razones. Ahora explicaré los problemas que había de los derechos que perdían los funcionarios y, segundo, por los tiempos que había. ¿Cinco días son importantes para presentar los papeles? Sí. ¿En un hospital? Sí. ¿En un centro de salud? Sí. ¿También hay que reducir el plazo de resolución? Sí. Pero lo hemos hecho nosotros lo hemos pedido. Lo importante, lo positivo, que gracias a las enmiendas del Grupo Popular y del Grupo de Ciudadanos, yo creo que al final vamos a mejorar notablemente la proposición original. Los profesionales del Servicio Murciano, que sean propietarios, funcionarios o propietarios, a partir de ahora van a mantener sus derechos. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de la antigüedad, del reconocimiento de los trienios, de la carrera profesional y los derechos pasivos. Y lo que es más importante, de su plaza de origen. ¿Por qué? Porque las leyes, efectivamente, cuando pasan unos años tienen problemas. Y se podía dar el caso, señor Ibarra, que un médico de Yecla, el nombrado director médico en Cartagena y, al ser cesado, perdía el origen de su plaza. Y eso es lo que estaba provocando, junto con la pérdida de los derechos, la ralentización en los concursos. Nadie quería optar a concursos porque perdían, no estaban garantizados, porque como estaba establecida la ley. Señor Ibarra, señor Ibarra, y en catorce años, y en catorce años ustedes no han presentado reforma del 45, del 46 y del 47. Por lo tanto, es algo que no hemos ido dando cuenta con el tiempo. Se firma un pacto de investidura y aprovechamos la oportunidad para rectificarlo. Lo importante, lo importante, que los funcionarios tienen que estar tranquilos, que pueden presentarse a puestos directivos y que, en ese aspecto, sus derechos están reservados. Se lo digo, se lo digo, señor Ibarra, se lo digo, señor Ibarra, gracias a las enmiendas del Grupo Baventario Popular y del Grupo de Ciudadanos, al que agradezco, igual que a Podemos, en la recepción de las enmiendas por parte del Partido del Grupo Baventario Popular. Y, señor Ibarra, menos mal, menos mal que el dictamen viene con consenso. Yo no quiero imaginar el día que venga un dictamen sin consenso, porque es que ya me ven la segunda vez que me pasa con usted. Radio Televisión vino aquí el dictamen votado por unanimidad y usted salió a darnos palos. Hoy se aprueba por unanimidad y vuelven a darnos palos. Yo es que no lo entiendo. O sea, si quieren, como viene pronto dentro de unos meses la Semana Santa, pues salimos aquí y nos fustigamos. Yo no sé lo que pretenden, pero vamos a ver. Si se ha aprobado por unanimidad, sea usted coherente, señor Ibarra. Si se ha aprobado, usted tampoco ha hecho una proposición de ley que diera más juego a hablar de otras cosas. Reconózcalo, pero no venga aquí a hablarnos del pasado, a hablarnos de, como ha dicho literalmente, la pedagogía en el tiempo, ¿no? Mire, yo no le voy a hablar de la pedagogía en el tiempo. Le voy a hablar de la uniformidad de criterio, señor Ibarra. ¿Sabes lo que significa la uniformidad de criterio? Que uno dice lo mismo aquí que en Villarrobledo. Nombro Villarrobledo porque es un pueblo que me gusta mucho. Lo mismo aquí que en Villarrobledo. No porque pertenezca a Castilla-La Mancha, no, pero también. Uniformidad de criterio es, si yo digo aquí, tras bases sí, que lo diga en Villarrobledo. Aquí los socialistas dicen tras bases sí y en Castilla-La Mancha dicen tras bases no. Segunda cuestión, segundo ejemplo. En Madrid dicen los imputados deben dimitir, apartarse cuando se abre juicio oral. Y aquí el señor González Tobar, rueda de prensa sí, rueda de prensa también. No, 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 los imputados en el momento que se han imputado fuera. Uniformidad de criterio. Ah, pero ¿saben otra muestra de uniformidad de criterio? Señor Ibarra, ¿sabe usted quién es Carmen Montón? ¿Saben ustedes quién es Carmen Montón? Venga, si tengo tiempo para esperar a que me respondan. Carmen Montón es miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, no del PP y es consejera de Sanidad de Valencia. Ah, calma, calma, se puede terminar, señora, calma. Ah, es consejera de Valencia y ha querido hacer un traje a medida, saltándose todas las leyes. Lo que dice el PSOE en Murcia que no haría nunca, por Dios. Ha querido hacerle un nombrar gerenta del Hospital de la Fe, el Hospital de la Fe, mil camas, el hospital más grande de la comunidad valenciana, a una senadora catalana del PSC que se llama Mónica Almiñana. ¡Ah! Lo ha dicho el Partido Socialista. ¡Ah! La legislación. Señorías socialistas, digan blanco aquí y blanco en Valencia. Digan blanco aquí y digan blanco en Albacete y digan lo mismo en todos lados. Porque cuando lo digan me lo creeré, pero como no me lo dicen no me lo creo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Iniesta Alcázar. Pasamos a votación única del dictamen. ¿Votos a favor? Bien. Queda entonces convertida la proposición de ley de modificación de la ley 5-2001 de 5 de diciembre de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud en ley de la comunidad autónoma por unanimidad. Pasamos al punto 2, votación.